Estamos en comunicación telefónica con el titular de CENAXA, José Carlos Campercioli. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Omar. Un saludo a la audiencia de Canal Pro. Principalmente, conocer detalles de lo que está ocurriendo con la exportación de carne a Rusia. Ustedes hoy proporcionaron ya información oficial, ¿así es, doctor? ¿Por qué, doctor? Realmente sorprendido porque sale una nota de comunicación de la agencia de prensa EFE diciendo que van a sorprender a unos priorificios en Paraguay. Realmente es un priorifico y una tripería y cuatro priorificos de la Argentina. Una nota oficial no lo hemos recibido y estamos aguardando. No podemos tomar ni una medida sin tener algo en concreto de la República hermana de Rusia. Sin embargo, Rusia en estos últimos tres meses se ha convertido en el principal destino de la carne paraguaya en kilos producidos. Estaba con una, digamos, con una mera importante, pero en los últimos dos meses del año aumentó bastante. ¿Cuál sería el motivo por el cual se daría o los motivos por los cuales se darían esta suspensión temporal, doctor? Y la suspensión temporal lo priorifico normalmente es por encontrar sustancias prohibidas por ello, ¿verdad? Pero no, creo que no, hay que, o sea, los mercados también, la carne paraguaya ha aumentado considerablemente su precio promedio por tonelada. En noviembre se terminó nuevamente con un aumento, si comparamos el noviembre del año pasado, ya son cinco meses del año de aumento mensual. Ahora, las proyecciones para la carne paraguaya están muy buenas ahora. Si bien hay algunas restricciones con algunos florealíticos específicos con Rusia, la carne paraguaya está habilitada para Rusia. Usted mencionaba que hay una merma de exportación generalmente entre los meses de diciembre y enero. ¿Esto tiene que ver con el invierno ruso? Está así mismo. Normalmente en diciembre, enero, hasta la feria de carne y comida rusa es en febrero, hasta la feria más o menos no pasa nada. Por un tema climático, los puertos quedan totalmente congelados. Entonces, ¿el mercado ruso está totalmente habilitado para la carne paraguaya? ¿Son casos específicos? Normalmente habilitados, existen ciertos prioríticos con restricciones temporales por presencia de productos permitidos. Que quede claro que los productos que se están encontrando son productos permitidos bajo nuestra legislación y bajo nuestro registro y la ley que nosotros hacemos cumplir. Si bien Rusia tiene algunos criterios ya propiamente soberanos de dicho país, escapa nuestra posibilidad. Por eso nosotros no tenemos ningún problema con otro mercado. Son 70 mercados habilitados y cada país tiene sus restricciones próximas. ¿Actualmente cuál es la situación de exportación de carne a Chile, doctor? Aumentó, aumentamos 20% en participación del mercado en Chile. Aumentó también considerablemente el precio promedio. No hubo ningún, hubo, si bien hubo algunos retrasos por los problemas que todos sabemos que estuvo pasando en el país andino. Hoy está totalmente normalizado. En las explotaciones mensuales no se sintieron, si hubieron semanas más complicadas de otras. ¿Están trabajando siempre con autoridades del gobierno nacional, del cual también usted forma parte, y los gremios en la búsqueda de nuevos mercados, doctor? Así mismo, en la búsqueda de nuevos mercados siempre estamos. No necesariamente algo estrictamente sanitario, comercial. Muchas veces también son negociaciones y acuerdos bilaterales políticos que cada país pueda conseguir con otro. Así que se está cumpliendo a rajatabla eso. El principal promotor de esto es inclusive el presidente de la República. ¿Lo que está como siempre pendiente tiene que ver con el mercado de Estados Unidos? El mercado de Estados Unidos, ustedes saben que el propio presidente después de 28 años va a ser recibido en audiencia con el presidente Donald Trump. El 13 de diciembre y seguramente el primer punto para tocar va a ser la carne paraguay. Hablamos también de la necesidad no solo de tener mercados premium, sino también ganar volumen con la exportación de carne a otros países, doctor. Ganar volumen, Paraguay es el tercer país en el mundo cuyo porcentaje de exportación, es el que tiene el mayor porcentaje de exportación de acuerdo a su producción. Volumen nuestro Paraguay no va a ganar si no compienza, si no aumentamos nuestro ato y así estiramos la cadena. Yo creo que Paraguay hoy está exportando prácticamente el 75-78% de producción. Entonces, si nosotros tenemos que comenzar a aumentar el ato ganadero para que esto también aumente la importación, porque más que eso, por proporciones naturales de los cortes no se va a poder. ¿Tiene conocimiento, doctor, de la oferta de una empresa de China continental hecha a la ARP para la compra de 100.000 toneladas de carne por año? No, no es que tenga conocimiento. Personalmente, yo he recibido en Senasa a esta empresa el viernes pasado, junto también con algunos grandes de la rural, y me explicaron lo que ellos quieren hacer. Me parece hoy un poco, se aumentan un poco las expectativas cuando sabemos que el problema de China no es un tema sanitario, es un tema diplomático. ¿Cuál sería el planteamiento de la empresa, según usted pudo escuchar de ellos, doctor? Que quieren comprar carne. Yo estoy seguro que si uno pediría internacionales del 100% de los traders grandes, los importadores grandes de China, quieren comprar carne paraguaya. Eso no, como se llama, no cambia. El apetito por la carne paraguaya es tremendo. Hoy sí vino una empresa, creo que está en una empresa de construcción que no está en el ámbito, pero sí es como una oportunidad de enviar carne paraguaya ahora, pero más que eso no lo sabemos. ¿Estarían en condiciones ellos de hacer la importación que plantean entonces? No, no sé. Es que hoy no te puedo decir si están en condiciones, porque el problema está en China, no está en Paraguay. Y tiene que ver estrictamente con lo diplomático, doctor, porque técnicamente... Claro, porque bueno, el proceso de desorganización de la maritaria en el puerto chino, en los puertos chinos, China tiene que habilitar nuestro certificado sanitario, y para eso ellos tienen que reconocer también a Paraguay, también que Paraguay reconozca a China como país. Entonces, al final todo vuelve otra vez al mismo punto que comenzamos. El compromiso sería entonces, tal vez de parte de ellos, poder salvar de alguna manera estas situaciones para concretar el negocio. El compromiso, ellos también sabían, estaban muy claros cuáles eran las clavas por su país. Y ellos también prometieron que iban a revolucionar en un tiempo no mayor de 60 días, así que espero tener nuevamente una conversación contigo en 60 días para anunciar si es real, ¿verdad? Cosa que yo personalmente le veo un poco complicado, porque ya tuvimos muchas visitas de importadores chinos que quieren llevarla. Finalmente, doctor, ¿hay una constancia de habilitación para exportar ganado en pie a Brasil para inmediata faena en frigoríficos de ese país? Yo he tenido conversaciones con la gente del ministerio, con la gente muy allegada, la ministra de Argentina de Brasilia, una persona que sale de Mato Grosso o Zulaz, que conoce bien el estatus sanitario y la calidad de la carne paraguaya y de animales. Todavía no recibí de manera oficial, pero posiblemente el martes de la semana siguiente esté recibiendo el envío oficial de parte de Brasil para el envío de animales para faena inmediata. ¿Estamos hablando de un caso específico de exportación para un frigorífico X? Yo desconozco porque las intenciones comerciales de que Brasil va a hacer se escapa de las manuelas en AXA. Nosotros vamos a ocuparnos para que el protocolo sanitario, en caso de que Brasil no exiga al protocolo sanitario, se cumpla y se pueda entregar los animales en el punto de ingreso. Para que usted imaginen, los camiones no van a poder pasar a la obra si se va a hacer un traspaso de animales de los camiones de frontera a frontera. ¿Cómo califica el 2019, doctor, para la producción ganadera, para el sector sanitario, para la tarea que también ustedes realizan en conjunto con el sector privado? A mí fue un gran año. El servicio ha pasado 11 auditorías, 3 auditorías de nada más y nada menos de la Unión Europea. No se tiene eso. Se hizo un trabajo muy, muy importante para poder pasar. También se tuvo Israel, una auditoría muy específica. Además de todas las tradicionales auditorías de Rusia, de Chile, que fueron como 5. Perú, Perú, estuvo muy, muy difícil el año en carga, digamos, internacional. El año siguiente ya tenemos confirmado la presencia de Egipto. Estamos peleando también para que venga Taiwán para la vegetación de carne porcina y leche en polvo. En lo estrictamente sanitario, ¿verdad? Lo estrictamente productivo, la carne paraguaya sí tuvo un semestre, un primer semestre muy difícil. La producción en un momento dado llevó a disminuir, nuestra importación se disminuyó en un momento dado a disminuir casi el 15%. Además de esto, de la inundación se quema un frío orífico, el frío orífico shorty. En Paraguay uno no puede ganar una capacidad entre el día, de la noche a la mañana. Eso mergó mucho más la importación del frío orífico, el frío orífico con mayor faena del año pasado. Pero hace 5 meses hoy estamos exportando a mayor valor, estamos exportando más y estamos tratando más dólares. Así que esto se está normalizando. No vamos a poder tener el mismo nivel de exportación que el año anterior, pero esa diferencia no sería más del 3, 3 por centímetro. Cosa que en una cadena que está integrada desde el productor y es una cadena que exporta todo el año, no es un número para decir mal año, es un año positivo. Mencionó también recién a Taiwán que recientemente habilitó su mercado para la compra de hamburguesas producidas en nuestro país, doctor. Nosotros le pedimos a Taiwán en agosto 3 pedir, realmente fueron varios en el sector productivo. Ellos cumplieron primero la exoneración del cupo de carne paraguaya, ahora que creo que era muy positivo. Se le pidió el envío de vía aérea, ya que esta carga vía aérea puede acceder al mercado realmente muy premium para hotel y para supermercados. Eso también fue habilitado ahora y también ahora último la hamburguesa, que realmente tenemos dos plantas habilitadas para exportación de carne a hamburguesa, ahora que es Concepción y Guaraní. Así que estamos muy para bien en ese sentido, ya en el sector de hamburguesas propiamente dicha, ya 20 años habilitó por primera vez el envío de carne a la hamburguesa a Uruguay y también estamos cerrando con el envío de hamburguesa a Taiwán. Doctor, agradecemos su tiempo y los detalles, las informaciones que compartió con los televidentes de Canal Pro. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Mau, saludos. Con nosotros conversando de varios temas relacionados a la exportación de carne, producto de nuestro país, producto del trabajo de nuestro país, el titular de Senaxa, José Carlos Martín Campercioli.